¡Hola! Bienvenidos a mi canal FabiSea. Hoy te voy a enseñar a hacer una mascarilla de carbón activado. Tiene muchos beneficios, vamos a ver cómo se hace. Algunos beneficios son que absorbe el exceso de grasa en la piel, tiene un efecto antibacteriano y desinfectante. Te da una piel mucho más luminosa, combate el acné, elimina impurezas, desintoxica la piel. Para esas personitas que sufren de acné, muchísima grasa en la piel, pueden hacerse esta mascarilla una vez a la semana. O si no tienes acné y quieres que tu piel te quede mucho más luminosa, que se desintoxique, lo puedes hacer una vez o cada 15 días. Para hacer la mascarilla necesitamos una cucharada de miel, voy a utilizar una cuchara cafetera y carbón activado. El carbón activado lo encontramos en cualquier tienda naturista. Vamos a utilizar igual una cucharada cafetera. Les doy las medidas en cuchara cafetera porque hay veces que no tienen cucharas medidoras, entonces una cuchara cafetera cualquiera la tiene en casa. Y vamos a empezar a integrar estos dos ingredientes. Así es como nos tiene que quedar nuestra mascarilla. Después de que la hayas aplicado, la vas a dejar ahí por 20 minutos y después ya te lavas el rostro con agua tibia y con jabón o simplemente te metes a bañar y vas a ver un cambio muy muy bueno en la piel. La verdad es que la piel queda muy suave, muy tersa y también hay que respetar esta zona de las ojeras porque pues es una zona muy delicada. Ojalá que te haya gustado, si te gustó coméntame, déjame un dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratis y ayúdame a compartir para que el canal siga creciendo. Bye! ¡Gracias!